Es Héctor Suárez quien participa en Suave Patria, esto es un largometraje de comedia en donde él interpreta al comandante Porfirio Narváez, él es un policía corrupto en tiempos de crisis y en este sentido pues el actor dio su opinión luego de los resultados que hasta ahora arrojan las instituciones con respecto a las elecciones presidenciales. Vamos a escuchar a Héctor Suárez. Pues yo creo que el 85% del país estamos todos anunados, estamos el convencerte que no existen instituciones, que no existe la democracia, el de verdad convencerte fehacientemente y que te das cuenta de la trampa, del engaño, es muy triste, es muy lamentable, ¿no? Este, y darnos cuenta que pues efectivamente está lleno de una caterva de cínicos, ladrones, sinvergüenzas, traidores, que lo único que les interesa es vivir del erario, son unos mantenidos de la nación y que pues la política y que la democracia ya se pueden ir a tomar por el culo. Gracias. Gracias.